Ni siquiera estoy en NGP7, pero... Tengo los primeros personas que necesitan. Cuidado 7, hola. ¿Pero no lo estás jugando? No, es que lo dejé ahí porque como no tengo la máscara, cuidado sangriento. Lo voy a sacarlo. No, ya no puedo. Ya no tengo más NG. No, si se puede hacer infinito, creo. ¿Sí? Si no me llevo a coser. Pero creo que nos sube la dificultad en agua, ¿no? Claro, eso mismo. A ver si ahora no se bugea el agua de la vida. No espero. Es que en la escripción no será disponible en la próxima. No, no, no. Es que no habría ninguna limita. Sería... La naturalidad por parte de Ubisoft. Este mapa no lo conozco, ¿cómo es? No puedo, no lo conozco. Ahora vamos a cachar. No, esperemos searlo. Algo, algo. Parece que me apacheco. Ni tanto creo. Ah, tiene segundo a ti. Segundo a ti. No importa. Oh, me mató la bolita de fuego. Tiro al puto. Tiro al puto. Tiro al puto. A ver, segundo a ti. ¿Cómo es? Ah, y de acá caía, a ver. Tiro al puto. 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 No hay tiempo, vamos. No hay tiempo, vamos. No hay tiempo, vamos. No hay tiempo, vamos. Tiro al puto. ¿Dónde pasó? Puto Me mataron, favoritas de fuego No veo nada, un cheto malo No me la cambiaron ¿Otra? No estoy recuperando No, no tengo bala Hay una... Otro El enemigo ataca la zona BAT Para arriba, a ver que a mí Ahora no, bueno ¿No puedo usar mi ahora o no? Yo la tengo en cooldown, al menos, no lo sé Yo no No sé O sea, en serio Les dejo de disparar pensando que los llama atado ¡Ay! ¡Vamos a morir! ¡No! Tenía una araña en la carita. En la carita. Puta esta el a la naranja. Había que estaba arriba. Teníamos en la esquina al weón y no lo ven. No es tomarse, weón. Bueno, me tiré la gana calentita. Vamos, cuidado, no me está gustando nada, weón. ¿No sube? ¿Ves como lumbo, conches? Te salen de todos los putos lados, weón. Te pueden salir de arriba, de abajo, del lado, weón. No te lo voy a tirar una de nada, weón. Yo la tengo. No sé, algo tiene que pasar para que se buguee, weón. No sé exactamente qué. Hay uno arriba. Ah, pues si nos toma, no sé, weón. Voy a tomar agua, weón. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Se puede guilear esa tela roja. Como dato. No sé, no sé. No sé, no sé. Me da cuenta, coolia. Pero... Estamos tomando la zona C. Se apoderan de la zona B. ¡Vete! ¡Los deje a 12, mira! ¡Pero este! ¡Vamos a tomar el tío por tomar! Me voy a morir justo por el hackeo así Me va a gustar el mapa así No lo botemos de nuevo No, parece que el hackeo dura menos No sé, tengo un... Hay otro mapa que si está bueno es chiquitito ¿El Daytona? No sé cómo se llama Yo sé que es chiquitito ¿El de Fórmula 1? Creo que no es de Fórmula 1 Eh, Rockefeller también es de Fórmula 1 Voy a subir esta partida Solamente para decir que no me gustó nada este mapa No, pues me gustó Como raro